En este video te mencionamos sobre por qué las bujías se queman muy rápido. Las bujías son una de las partes más importantes de un motor que contribuyen a su rendimiento. Proporcionan una chispa que enciende la mezcla de aire y combustible en las cámaras de combustión, que luego proporciona energía para hacer girar los pistones del motor. Como tal, no es sorprendente que se deterioren rápidamente cuando se descuidan o se usan incorrectamente. Si su automóvil sigue perdiendo energía y recientemente reemplazó la batería, es posible que las bujías se estropeen rápidamente. Hay diferentes razones por las que esto puede suceder. Si posee un vehículo de transmisión automática, lo más probable es que sufran problemas de aceleración, lo que realmente los ralentiza. Sin embargo, para vehículos con transmisiones manuales, las bajas revoluciones normalmente provocan fallas en las bujías. Otro caso en el que una bujía puede estropearse rápidamente es si hay un problema con la presión del combustible o la compresión en los cilindros de su automóvil. Los sensores de temperatura defectuosos también pueden acelerar el proceso al interferir con el tiempo de encendido y las RPM del motor. Suscríbete para más vídeos.